¿Veremos a Thanos en la fase 4? ¿Conoceremos a la hija de Tony Stark en Avengers? ¿Serie de Resident Evil? Todo eso y más aquí en Extraordineos. Warner Bros. publicó un nuevo trailer de Shazam, el cual tiene nuevas escenas muy divertidas y hace que la película luzca más interesante y emocionante. Shazam se estrenará el 5 de abril. Matt Smith, a quien los fans de Doctor Who conocemos como el décimo primer doctor, está en negociaciones para aparecer junto a Jared Leto en la película Morbius, que es un spin-off de Spider-Man sobre un vampiro villano de Marvel. No se ha revelado a quién podría interpretar a Smith, pero se dice que será un papel principal. Anteriormente se unió al elenco Adria Arjona en el papel de Martine Bancroft, la protagonista femenina. Desde hace unos meses se anunció que la actriz Katherine Langford formará parte del elenco de Avengers Endgame en un papel aún no revelado. Esta semana la actriz publicó una imagen en la cual aparece con el cabello teñido de rojo, por lo cual las teorías cada vez apuntan más a que podría ser la hija de Pepper Potts y Tony Stark, o bien podría ser una joven Black Widow, o sigue la posibilidad de que sea Kate Bishop. ¿Ustedes quién creen que sea? Y hablando de Black Widow, según el sitio Omega Underground, se rumora que la producción de la película de esta heroína podría comenzar el 28 de febrero de este año. Se especula que la película podría estrenarse en mayo de 2020. Según el sitio Marvel Studios Spoilers, Thanos podría aparecer de alguna forma en la película de la fase 4, The Eternals o Los Eternos. En los cómics, Thanos tiene un hermano llamado Star Fox, el cual es un eterno, así que tal vez podrían conectarlo de esa manera. La semana pasada se rumoraba que las películas de X-Force y Gambit ya se habían cancelado por completo debido a que Fox pronto será propiedad de Disney, pero podría haber esperanza todavía ya que el escritor de Deadpool, Rhett Reese, dijo en una entrevista para Screen Rant que la película de X-Force sigue en pie y reconfirmó que será escrita y dirigida por Drew Goddard. En cuanto a Deadpool 3, Variety asegura que Ryan Reynolds y su equipo continúan trabajando en esta secuela, pero que planean llevar la película en una dirección completamente diferente a las anteriores. En relación a Gambit, parece que también sigue en pie y el sitio Deadline informó que Channing Tatum está buscando dirigir la película el mismo luego de que este proyecto ha perdido a su director en cuatro ocasiones. The New Mutants ya no se estrenará en cines, o al menos eso es lo que se rumora debido a que la película podría volver a trazar su estreno hasta otoño de este año, por lo que se está considerando que lo mejor sea que se estrene a través del servicio de streaming Hulu. El codirector de Spider-Man Un Nuevo Universo, Rodney Rothman, reveló que escribió una escena para la película en la cual aparecían juntos Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, pero que finalmente decidieron eliminar esta escena del guión porque tenían miedo de que pudieran confundir a las audiencias. ¿Se imaginan lo genial que hubiera sido ver esa escena? Esta semana se publicaron a través de la revista Empire nuevas imágenes de Capitana Marvel donde podemos ver a parte de los guerreros del equipo Chris Starforce. En ellas vemos a Carol Danvers, Minerva, Ron Char y a John Roth. Se publicó el primer vistazo a cómo lucirá el actor John Cryer como Lex Luthor en la serie Supergirl. De entrada luce bien, pero será algo difícil verlo como villano después de tantos años como Alan Harper en Two and a Half Men. Esta semana Cyborg hizo su debut en la serie animada Young Justice Outsiders y aquí podemos ver cómo luce el personaje de Victor Stone en esta serie. Ya se está preparando una secuela del spin-up de Transformers Bumblebee. Se dice que esta segunda entrega podría centrarse en Bumblebee y en Optimus Prime. Hace unos días se publicó un nuevo spot televisivo de Detective Pikachu donde incluyen nuevas imágenes de la película y en ellas podemos ver a más Pokémon como Psyduck y Snobbull. La película se estrena el 10 de mayo. Y hablando de Pokémon, se rumora que se está planeando una película de Pokémon Red y Pokémon Blue. Se dice que estará conectada de cierta manera mínima con Detective Pikachu. ¿Qué opinan? Se rumora que Disney está trabajando con Lin-Manuel Miranda para desarrollar la historia y música de una nueva película animada con una princesa latina como protagonista. Miranda trabajó anteriormente con Disney en Moana así que ya tiene cierta experiencia con princesas de otras culturas. El director de Lego Batman, Chris McKay, dirigirá una película para Netflix basada en el cómic de Mark Millar, Reborn. La película será producida y tal vez protagonizada por Sandra Bullock. La historia sigue a una mujer que después de morir renace en una tierra mágica llena de monstruos y dragones donde combate junto a seres queridos fallecidos anteriormente. Anteriormente se anunció que Christopher McQuarrie dirigirá dos películas más de Misión Imposible y ahora The Hollywood Reporter rumora que este director está planeando traer de vuelta a la gente Walker, interpretado por Henry Cavill y a Alan Hunley, interpretado por Alec Baldwin a través de escenas de flashback. Netflix está planeando una serie de Resident Evil. Se dice que la serie tendrá la misma premisa que los videojuegos pero explorará más el lado oscuro de Umbrella Corporation. En lo personal me emociona mucho esta serie. ¿Y a ustedes? The CW hará una serie de televisión basada en la película de los 80 The Lost Boys, la cual se enfocará, al igual que la película en una pandilla de jóvenes vampiros rebeldes. Netflix publicó un nuevo tráiler de la serie de Umbrella Academy la cual está basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Ba. La serie es protagonizada por Ellen Page y se centra en una familia de superhéroes disfuncionales que tendrán que investigar la muerte de su padre y al mismo tiempo enfrentar una amenaza de apocalipsis mundial. La serie se estrenará el 15 de febrero. Continúan avanzando los planes de hacer una película de Rápido y Furioso centrada en personajes femeninos. Vin Diesel anunció esta semana que ya tienen guionistas y se trata de Nicole Perlman, Lindsay Beer y y Geneva Robertson-Dourette quienes han trabajado anteriormente en películas como Thor, Guardianes de la Galaxia, Tomb Raider y Capitana Marvel, entre otras. Amazon publicó el primer tráiler de la serie basada en el cómic The Boys de Garth Ennis. La serie es protagonizada por Carl Orban y se trata de un equipo de la CIA que se hacen llamar The Boys, los cuales buscan controlar a superhéroes corrompidos. Actualmente se está filmando la nueva película de Terminator en Hungría y hace unos días se publicó un nuevo video donde tenemos un vistazo detrás de cámaras donde vemos a Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y parte del elenco. La película se estrenará en noviembre de este año. En julio se estrenará la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood y Vanity Fair publicó nuevas imágenes donde podemos ver a los personajes interpretados por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Al Pacino. Como les he contado antes, se está desarrollando una película de Breaking Bad que servirá como continuación a lo que vimos en la serie. Según el sitio Revenge of the Fans, se rumora que Bryan Cranston estará de regreso como Walter White, al igual que varios personajes de la serie, entre ellos Jane interpretada por Kristen Ritter. No sé cómo harán que eso sea posible, pero probablemente sea a través de flashbacks. Estas semanas se anunciaron los nominados a los premios de la Academia mejor conocidos como los Oscar. Las películas con más nominaciones fueron Roma, con 11 nominaciones, La Favorita, con 10, Nace una estrella y el vicepresidente, ambas con 8, Black Panther, con 7, siendo la primera vez que una película de cómics es nominada a Mejor Película, El Infiltrado del Clan, con 6, Green Book y Bohemian Rhapsody, ambas con 5, If Bill Street Could Talk y Can You Ever Forgive Me, ambas con 3. Y entre películas que nos encantan a los Extraordinaires, para Mejor Película Animada compiten Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Wi-Fi Ralph y Spider-Man Un Nuevo Universo. Mientras que en la categoría de efectos visuales compiten Avengers Infinity War, Christopher Robin, El Primer Hombre en la Luna, Ready Player One y solo una historia de Star Wars. ¿Cuáles son sus favoritas de la lista? Estas fueron las noticias de esta semana. Si quieres más nerds, suscríbete a este canal y recuerdo, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario? Adiós.